El líder opositor, Juan Guaidó, encabezará desde este mediodía una nueva jornada de protesta contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, quien por su parte reiteró todo su respaldo a las mujeres en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La jornada de protesta iniciará al mediodía en las principales calles y avenidas del país para evitar que se imponga la normalidad del régimen actual. En un video de su cuenta personal de Twitter, el líder de la oposición y autoproclamado presidente encargado, informó que algunos grupos se acercarán a los barrios para organizar las protestas de esta tarde, aunque aún no se han informado las rutas ni los lugares en los que se colocarán templetes. Guaidó solicitó a sus seguidores que convocaran a más personas y, en caso de encontrarse con policías, incentiven el diálogo. En tanto, Maduro dijo mediante un tuit, a todas las lideresas, madres y hermanas, les reitero todo mi amor y respaldo a la causa de la eliminación total de todas las formas de violencia de género. Ustedes son el centro de nuestro esfuerzo diario y columna central de la revolución. Merecen una vida plena y libre.